Muy buenas, concedan un minuto, nada más, nos encontramos en... Madre mía, Dios santo, cientos de personas se dieron cita en el gran peligrinaje conocido hoy en día como Viacruci. Hoy, en este año se llevó a cabo para la comunidad de Chacuay, aproximadamente en el ambiente de Plataná, en el municipio de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez. Cientos de personas se dieron cita de este gran peligrinaje, conocido hoy como Viacruci, donde podemos ver la gran multitud que se dio la cita de este majestuoso Viacruci, como le contaba. El padre nos contaba en el camino que si las personas eran de otro pueblo, le contaba que eran todas de aquí, madre mía, más a las 11, por la segunda emisión. Y recuerden bien, el 50% en Viacruci, y el 50%, madre mía, a las 11 por el 11, se levanten informados por Chacabara, siempre cerca, en Facebook, Dios santo, cientos, cientos. ¡Cacabara, cabara!